1, 2, 3, va Yo nunca quise ser, nadie en particular Y ahora me veo funcionando en sociedad Y creo que esta vez No lo hago rematadamente mal Solo el tiempo lo dirá Oh, lamentablemente Ah, soy un inconsciente Oh, lamentablemente Que me he puesto hasta arriba Nocturno Shake it, shake it Nocturno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.